¿Qué onda? Les habla Tico de Ticolo y hoy les voy a compartir esta aplicación o esta tienda de aplicaciones llamada iPod Store. Esta tienda tiene un precio de 9 dólares, ¿vale? Tiene un precio de 9 dólares de pagar al año. Pero, ¿qué es lo que nos ofrece? Esta aplicación nos ofrece aplicaciones que nada más podemos instalar con Jailway, sin Jailway. ¿Cómo es esto? Así es, nosotros no ocupamos Jailway para instalar, por ejemplo, Movie Box, Music Box, muchísimas aplicaciones muy buenas que nada más podemos encontrar con Jailway. Pues bueno, aquí las vamos a encontrar sin Jailway, por ejemplo, los emuladores también. En este caso les voy a mostrar estas cuatro aplicaciones que son mis favoritas, digo, las otras no las he probado, pero estas son las que conozco, entonces por eso las instalé. Podemos encontrar juegos, por ejemplo, Retro, que ya no están en el App Store. Incluso tú puedes también hacer una petición para que te pongan una aplicación, la que tú quieras, para que la suban allá a la tienda. En este caso, pues pueden ver que yo me descargué Flappy Girl. Así es, pueden decir, bueno, pero tienes que pagar 9 dólares y ya sé que a muchos no les gusta, incluso hasta algunos van a ver, va a que me van a comentar. Ah, pero ¿por qué compartes algo que no es gratis, etcétera? Bueno, yo lo estoy compartiendo porque de verdad vale la pena. Ahora les voy a mostrar este emulador que muchos vieron anteriormente, yo compartí un video del mismo, pero nada más funcionó dos o tres días. Entonces yo aquí yo tengo probando esta aplicación de iPhone Store y las aplicaciones que descargué desde ahí, ya alrededor de 15 días. Y me funcionan perfecto todas, o sea, no te dejan de funcionar. Incluso hubiera visto unas aplicaciones que están aquí en iPhone Store, que las puedes instalar de otra manera, pero las instalas y después ya no te funcionan, te funcionan un ratito, etcétera. Y aquí no, les digo que ya están funcionando perfectamente. Y algo también nos ofrece aquí, les digo que estas cuatro aplicaciones que les estoy mostrando son las que hacen que valga la pena realmente iPhone Store. Y pues tú puedes encontrar otras que van a hacer que valga la pena más, ¿no? Porque pues ya cada quien tiene sus propios gustos. Pero en este caso aquí Movie Box, perdón, Music Box, yo estoy seguro que muchos lo conocen. Es el estilo de Spotify, pero gratis, sin publicidad, sin nada de eso. Y la librería que tiene es bastante satisfactoria. La verdad es que yo las canciones que he buscado por ahora me las he encontrado. Incluso tú puedes crear tus listas, descargas tus canciones. Obviamente primero escuchas la canción, si te gusta y si es esa la que buscas, pues la descargas. Y ya después que la descargas, pues tú puedes hacer tus listas. Una lista, no sé, de pop, etcétera. Total, X, ya les estoy explicando algo que obviamente ya saben. Pero así es. Como pueden ver, esta aplicación yo creo que es una de las que hacen que valga la pena. Porque como saben, pues por Spotify pagas 100 pesos al mes. Por ejemplo, si pagas en iPhone Store el año, pues ya vas a tener un año en 100 pesos, en 100 y algo. En cuanto a la conversión de los 9 dólares y cachito que tienes que pagar al año, ¿no? Como pueden ver, aquí se descargan las canciones y después aquí tenemos donde se nos van. Podemos agregarlas a una lista como les mostré. De verdad, creo que vale la pena. Y no es que a mí me hayan patrocinado ni nada. No, yo usé esta aplicación y dije, bueno, yo se las voy a compartir. O sea, yo no estoy haciendo esto porque me la hayan regalado, etcétera. No, yo pagué por esto y pues la verdad es que me encanté y por eso se los comparto. Y la otra aplicación que les quiero compartir que viene aquí es Movie Box. Yo creo que esta también la conocen muchísimo para ver películas, series, TV shows. Muchísimas cosas para verlas desde tu dispositivo. Pues la verdad es que está también muy padre. Yo ya vi aquí dos películas. Aquí vi la de Deadpool. Sí, no fui al cine a ver Deadpool. La tuve que ver desde aquí. Pero tenemos muchísimas series aquí. Entonces creo que vale muchísimo la pena de verdad. iPhone Store. Si la quieren probar, aquí en la descripción les dejé una... Un link donde pueden acceder a ella y si lo quieren instalar, pues ahí para que vean toda la información. Es muy simple, nada más tienes que hacer el pago. Después te llega una información de lo que tienes que hacer, etcétera. Y ya, es cuestión de horas, de un par de horas para que se te active tu cuenta. La verdad es que es todo muy confiable, vale la pena. Y como les digo aquí yo en la información, pues les voy a dejar todo lo que se necesita. Aquí por ejemplo para descargar una app, me meto aquí a Red para grabar la pantalla. Le pongo en navegar a librería y después me sale aquí. Y como pueden ver tengo un botón de instalar. Le doy a instalar y van a ver que se instala muy rápido. La verdad es que también esto me encanta porque... Pues no te da problemas de que no se instala, de que tienes que instalar un perfil. O sea, no pasa nada. Simplemente cuando tú pagas, mandas tu UDI, te lo registran. Y ya tú ya vas a poder instalar cualquier aplicación que te guste sin ningún problema. Y pues bueno compañeros, esto ha sido todo. Espero de verdad que les haya gustado, que les encante. Que la compartan con sus amigos, que le den like, que se suscriban al canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.